Sí, paz. Me encanta la paz. Con la paz estaría en paro. ¿Nos conocemos? El tiempo. La realidad. No son inmutables. ¿Dónde quieres estar? Esa es la cuestión, ¿no? Cada universo... ...es distinto. Cada uno... ...es único. No tan rápido. A algunos de los presentes les cuesta pillarlo. A mí no, claro. ¿Quién eres? Soy la Capitana Carter. Soy el Vigilante. Yo observo todo lo que acontece. Pero no debo, ni puedo, ni pienso interferir. Supongo que tendré que improvisar. Un saqueador nunca vuela solo. He dicho que nunca vuela... ...solo. ¿Es una especie de eslogan? Por un momento me había preocupado. Viaja hasta lo desconocido... ...y hazte la pregunta. ¿Qué pasaría si...? ¿Qué pasaría si...? ...y hazte la pregunta. ¿Qué pasaría si... ...y hazte la pregunta. ¿Qué pasaría si... ...y hazte la pregunta. ¿Qué pasaría si...